El niño había logrado destacar en el fútbol Es que en Villa de Santiago se formaba un goleador Que lo tenía en su mente, pero así no sucedió Las cosas fueron cambiando y poniendo todo a favor No fue cantante grupero, su destino era el balón Y poco a poco las rayas le pintaron el honor De convertirse en zaguero, en un gran joven defensor Y es así que Granier empezó a tener logros, títulos también Y es así que Granier muestra categoría, pues siempre anda bien Y es así que Granier ha dado orgullo a nuestro equipo y todo Monterrey Y orgullo a todo el país Y poco a poco las rayas le pintaron el honor De convertirse en zaguero, en un gran joven defensor Viniendo de una dinastía musical El fútbol es ahora triunfo nacional Vamos que se viene más, vamos, irá Y es así que Granier empezó a tener logros, títulos también Y es así que Granier ha dado orgullo a nuestro equipo y todo Monterrey Y es así que Granier ha dado orgullo a nuestro equipo y todo